Hola que tal gente youtuber, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el SBC, la solución a Nicolas Schultz Showdown Salió junto con Piqué, ya saben si gana el partido contra el Barcelona sube 2 puntos de media, si empatan sube 1 y si pierde no sube ninguno Medio medio niveles de esfuerzo, regular para un central, pie preferido derecho, 2 de skills, 3 de pie débil Ritmo bueno, la verdad 84 aceleración, 83 de sprint está bien, este año el ritmo no es lo más importante Tiro es un central, no importa, pase es peor que el de Piqué pero es regular, bueno diría incluso para un central Pase corto 86 es suficiente, pase largo 76 está bien Dribble es un jugador un poco más tosco, sobre todo comparándolo con Piqué 62 de agilidad, 56 de balance es poco honestamente, ya sé que es un central y todo pero me refiero a que es una carta que la van a sentir tosca Reacciones 85, control de balance 71, drible 60 y compostura 81, algo bajo el drible Eso central se entiende, sí, pero de todas maneras es un poco bajo Defensa 87, también un poco peor que Piqué porque tiene 84 de intercepciones, 88 de cabezazo, 85 de capacidad defensiva, 90 de tacleos y 86 de barridas En cuanto al físico, 40 de salto, muy poco salto, aunque es una carta muy alta, 6 con 5 Así que pues es una carta alta, es también a 80, fuerza 94, muy fuerte la carta y agresión 86 Propenso a lesiones sería uno de los rasgos y pues vamos a la solución Esta es una carta que vale lo mismo que la de Piqué, 150.000 monedas Comenzamos con la primera solución, esta plantilla vale 45.000 monedas en Xbox, 42.700 en Play En portería utilizaríamos a Harder X, Harder X media 83, este portero Harder X en su carta de oro normal, 3.200 en Xbox, 1.700 en Play Como lateral por derecha vamos a poner a Serge Gnabry Este Gnabry tiene un precio de 7.100 monedas en Xbox y 7.500 en Play Como centrales, el primero sería Nicolas Chul, el mismo Chul lo vamos a usar Chul tiene un precio de 1.500 monedas en Xbox y 1.200 en Play El otro central sería Ginter, Ginter media 84, tiene un precio de 3.400 monedas en Xbox y 3.500 monedas en Play Como lateral por izquierda va a ser Rafael Guerreiro Guerreiro, 3.500 monedas en Xbox, 3.400 monedas en Play, este Guerreiro Media cancha va conformada por Axel Witzel Witzel, 2.800 monedas en Xbox, 2.000 monedas en Play, este Witzel El otro sería Marcel Savitzer Savitzer tiene un precio de 4.400 monedas en Xbox y 3.900 en Play Pasamos a la media cancha ofensiva ya Ponemos del lado derecho a Diaby Diaby, ojo, en su carta IF Diaby este tiene un precio de 11.500 monedas en Xbox Y 12.300 en Play, en su carta IF de 84, este Diaby Para completar el requisito de una carta IF En el MCO vamos a colocar a Angeliño fuera de posición Media 83 este Angeliño Tiene un precio de 1.000 monedas en Xbox, 850 en Play Y vamos ahora con Caustic por la parte izquierda Caustic tiene un precio de 3.900 en Xbox, 3.400 en Play Por último, para completar esta primera plantilla Sería Andrés Silva en la delantera Andrés Silva media 84, 3.000 monedas en Xbox, 3.100 en Play Y con esto completamos esta primera plantilla Como ven, no se ocupa cambios de inversión Ni lealtad de ninguna de estas dos plantillas Pasaríamos ahora a la siguiente plantilla Que es la más cara 106.000 monedas en Xbox, 105.000 en Play Vamos ahora a la plantilla Sería Castles en portería media 86 Castles, 12.500 monedas en Xbox y 12.500 monedas en Play Mismo precio en ambas consolas Lateral por derecha sería Hugo Lloris 16.500 monedas en Xbox, 17.500 en Play Un jugador que raramente está más caro en Play El central sería Rubén Díaz Media 87 este Rubén Díaz 18.000 monedas en Xbox, 17.800 en Play Luego el siguiente central sería Max Hummels Vamos a buscar a Hummels 13.500 monedas en Xbox, 13.800 en Play Y por la parte izquierda sería Guerreiro Guerreiro ya lo habíamos usado Ya lo había comentado Su precio es de 3.500 monedas en Xbox 3.400 en Play este Guerreiro Media cancha Comenzamos por la media cancha Por la parte derecha sería Phil Foden Phil Foden 3.800 monedas en Xbox, 3.500 en Play El MC central sería Kai Havers Kai Havers Sería 4.000 monedas en Xbox, 3.500 en Play El jugador más caro posiblemente del equipo Erling Braut Haaland Como MC por izquierda Haaland tiene un precio de 23.500 monedas en Xbox Y 24.000 en Play Pasaríamos a la delantera Por la banda derecha sería Hakim Ziyech Hakim Ziyech Media 84 Tiene un precio de 3.400 en Xbox, 3.300 en Play El delantero sería Werner Werner 3.800 monedas en Xbox, 3.700 en Play Y el último jugador del equipo Sería Tadich 3.000 monedas en ambas consolas Tadich Y con esto completaremos el SBC gente Así que dejen su like Comenten a los que se están perdiendo más videos No olviden de Twitter y Twitch que están en la descripción Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!